No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. Bienvenido, joven amo. Bienvenido, hermano. Todavía estás llorando, Melek. Mira, tus lágrimas no harán que Memo regrese con nosotros aquí. Yo quiero usar estos. Voy a necesitar llevarme esto de aquí, joven amo. ¡Suéltalo, son míos! Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!